Es hermoso entrar en la presencia de Dios y reconocer su grandeza y simplemente darle a Él toda nuestra adoración. Hoy vengo ante Ti, quiero darte adoración. Recibe toda gloria, toda honra y todo honor. No encuentro otro lugar, por favor déjame entrar. Eres todo para mí, toda mi vida vengo ofrendar. Jesús mi fiel amigo, mi amado Salvador. Solo a Ti quiero adorarte, Tú eres merecedor. Jesús mi amor de siempre, mi paz y mi canción. Déjame llegar a Ti con toda mi adoración. Jesús mi confidente, mi ayuda y mi razón. Quiero entrar en Tu presencia con todo mi corazón. En esos momentos difíciles que a veces pasamos, es cuando debemos confiar en Dios. Tu presencia me hace falta, no puedo vivir sin Ti. No te alegres de mi lado, eres todo mi existir. Como agua en el desierto, eres Tú mi buen Señor. No pretendo olvidar, que sin Ti yo nada soy. No te alegres de mi adoración. No te alegres de mi adoración. No te alegres de mi adoración. Solo a Ti quiero adorarte, humillado ante Tus pies. Jesús mi amor de siempre, mi paz y mi canción. Déjame llegar a Ti con toda mi adoración. Déjame llegar a Ti con toda mi adoración. Jesús mi amor de siempre, mi ayuda y mi razón. Quiero entrar en Tu presencia con toda mi adoración. De la vida, te alegres de mi adoración. De la vida, te alegres de mi adoración. Fue una sola vez en tu presencia con todo mi adoración. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!